Se han hecho presentes, como ya se adelantó, los objetivos de esta audiencia son en primer lugar, acercarnos a esta hermosa región de Moquegua con el fin de estar cerca de los radiodifusores porque el servicio de la radiodifusión en el Perú es algo sumamente importante. Como todos ustedes saben, las finalidades son tres. La finalidad comercial, la finalidad educativa y también la comunitaria. Estas tres modalidades tienen realmente cada una de ellas una función muy importante porque son servicios básicos para la población tanto en radio como en televisión. Pero lo importante es que esta radiodifusión sea de más de calidad y nosotros estamos aquí para orientarnos en el desarrollo de sus trámites. Creemos que lo más importante, en lugar de quedarnos en libres, acercarnos a las regiones, conversar con ustedes, actualizarnos también en la nueva normativa en que nosotros vamos de cuando en cuando también mejorando con el fin de que el desarrollo de la radiodifusión sea el más adecuado. Y creemos que además de estas oportunidades, del diálogo que podemos generar en estos espacios, podemos nosotros también aprender y ver qué otras mejoras, qué otras oportunidades de mejoras tenemos para poder seguir avanzando y desarrollando esto que es básico para la población. Ahora que está tan de moda el tema de la leche, imaginemos que somos todos ganaderos y que tenemos un gran pastizal para explotar. Todos nosotros vamos a tratar que nuestra cabeza de ganado coma todo lo que pueda, ¿no es cierto? Vamos a tratar de, si tenemos los recursos, invertir para adquirir más cabeza de ganado, con lo cual vamos a hacer más uso de este pastizal. Si este pastizal es público, digamos, no tiene reglas, al principio todos estaremos contentos porque no estaremos pagando por este pastizal. Por otro lado, estaremos contentos porque habrá abundancia, pero esto se acabará poco a poco. ¿Y qué pasará después? Después ya no habrá pastizal, las cabezas de ganado posiblemente se reducirán y ustedes saben que ante la escasez el precio sube, ¿no? Habrá de repente crisis en el abastecimiento, etc. Ahí es donde entra el Estado, entra el Estado para regular estos recursos naturales, ¿no? Igual que en la pesca, en la pesca uno no puede pescar ilimitadamente, hay una ley de cuotas, ¿no? El espectro radioeléctrico, que es nuestro recurso natural más valioso en el sector de comunicaciones, nosotros lo tratamos igual que este pastizal, tenemos que darle reglas. Mi nombre es Xiomara Gómez, soy abogada en la Dirección General de Organizaciones de Telecomunicaciones, espero que la información que les brinde sea de mucha ayuda para ustedes, puesto que les voy a explicar tanto sus derechos como sus obligaciones. Vamos a hablar de los aspectos generales. Les quiero recalcar qué es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un medio por el cual se propagan las ondas radioeléctricas. ¿Por qué es necesario cuidarlo? Porque es un recurso natural escaso que es patrimonio de la Nación. Ahora, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que se encarga de administrar este recurso. ¿En qué actividades se hace uso del espectro radioeléctrico? El uso del espectro radioeléctrico se hace uso en actividades como el servicio de radiodifusión, de servicios privados y de servicios públicos de telecomunicaciones. En este caso en específico vamos a hablar sobre los servicios de radiodifusión. ¿Qué son los servicios de radiodifusión? Los servicios de radiodifusión son servicios privados de interés público. ¿Por qué se dice que son privados? Porque no pueden prestar tanto a personas naturales, yo como su mara aún puedo presentar mi solicitud, o a través de personas jurídicas, es decir, mediante una EIR, una sociedad o una asociación. Ahora, ¿por qué decimos que es de interés público? Decimos que es de interés público porque sus emisiones van destinadas a un público en general. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este servicio de radiodifusión? Es la satisfacción de necesidades educativas, de entretenimiento, de cultura. Allí viene la labor importante de ustedes como radiodifusores, que deben satisfacer estas necesidades en un marco de respeto a los derechos fundamentales, a los derechos, a los valores y a la identidad nacional. ¿Cómo se clasifican los servicios de radiodifusión? En el año 2009, estamos hablando de la clase D, que son estaciones primarias, clase D1, D2, D3, D4, ¿no es cierto? Y en ellas usted nos va a presentar el estudio teórico de radiación en los ionizantes. ¿Qué significa? Que usted va a ahorrar un gasto innecesario haciendo el pago de este estudio teórico. Y entonces, así también estamos hablando de las estaciones secundarias, ¿no es cierto? Se ha incrementado, que antes estaba en 100 vatios, hoy en día están clasificadas hasta 200 o 500 vatios de la ERP en las naciones secundarias. El perímetro urbano. El perímetro urbano es muy importante conocer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una área donde está en los centros poblados o conglomerado de centros poblados. ¿Qué significa? Que dentro de estos lugares, de estas ubicaciones, no es tan permitida la instalación de antenas de radio o televisión. Eso es la definición. Dice que deben estar fuera de estas áreas. Principalmente en áreas elevadas o cerros o cimas, naturalmente. Digamos, este, ex, ¿no? Pero acá hay una cosa importante. En la siguiente, por favor. Hay una cosa muy importante. Ya lo habíamos dicho ustedes que no está permitida la instalación de antenas dentro del área urbana o perímetro urbano. ¿Correcto? El siguiente, por favor. Sin embargo, sin embargo, hasta el año 2009, hasta el año 2009, con este decreto supremo 034, que suprime la obligación de que todos los radiofusores que estaban instalados dentro...